Hola, ¿cómo te encuentras? Bienvenido de nuevo a estos vídeos de los estudios de lucidez de la cultura Shizen. En esta ocasión quiero tratar uno de los vídeos de la serie día a día. Como sabes, los vídeos de la serie de estudios de lucidez versan sobre los estudios que la cultura Shizen realizó para comprender el mundo, para comprender el universo a todos los niveles y bueno, para facilitarles una mirada más adecuada y más útil y una comprensión más profunda de las cosas. En cambio, en esta otra serie lo que intento aportar siempre es una visión más práctica, una visión que tenga más que ver con lo que es la relación maestro-alumno, con lo que es la parte más humana de todo ello. A esta serie le tengo un cariño especial porque me recuerda mucho a las largas conversaciones que tengo con mi maestro y en las que uno va pudiendo aprender, evolucionar, y va un poquito viendo y sintiendo todo aquello de lo que en el fondo va todo esto, más que un estudio en el sentido racional, una comprensión por el hecho del conocimiento en sí. En última instancia, esta serie me permite tocar un poquito más esa parte que es al final y al cabo el objetivo de todos los estudios con una vertiente espiritual. Los estudios, por contra, son muy importantes porque me permiten divulgar la cultura Shizen que tanto me ha dado y a la que tanto le debo. En esta ocasión quiero hablar de la arrogancia. Algunas personas, durante estos días de Navidad, he tenido la suerte de que se han comunicado conmigo, y me han hecho mención del vídeo que hicimos hace ya un tiempo sobre la perfección, el fracaso, la arrogancia, la necesidad de perfección. Algunas personas lo han hecho incluso castigándose un poco, sintiendo un poquito de culpabilidad por haberse sentido identificadas en ese vídeo y en esos comportamientos. Seguramente eso, además de ser una tremenda injusticia contra uno mismo, es en sí mismo un tipo de perfeccionismo, y más si sientes culpa por cómo eres. Recordemos que aquel vídeo iba precisamente de lo contrario, de aceptar la humanidad que hay en todos nosotros y no tener la necesidad de censurarse, de autoexigirse. Me pareció una buena excusa para hablar un poquito más de la arrogancia, porque entre otras cosas la arrogancia es, al menos en todas las tradiciones y los estudios espirituales y en las religiones que yo conozco, es siempre el pecado que da origen al resto de los otros, que es motivo y principio del resto de los demás. Y de hecho, fíjate, hay una anécdota que te cuento, a la hora de buscar citas y de elegir citas para poder hacer este vídeo, es de lo que menos me ha costado encontrar un gran número de ellas. Vamos primero con la definición, con un estudio un poquito más, con la parte más técnica del tema, por así decirlo. ¿Qué es la arrogancia? La arrogancia, al final, se suele decir que es aquello que dice la persona de que hay dos maneras de ver las cosas, la mía y la que está incorrecta. Comprender la arrogancia así es fácil y es esa persona que necesita tener razón, es esa persona que necesita saber más que los demás, es esa persona que necesita imponer su visión del mundo, que la vive realmente como la correcta y como la única, porque al final es esa persona que está ciega a lo que decíamos en aquel vídeo, a la belleza de las cosas, a la belleza que hay en cada manera de ver las cosas y de comprender la belleza en una manera seguramente más profunda. El comportamiento habitual es querer imponerla y sobre todo es tener un cierto menosprecio por las opiniones de los demás. Se identifica muy fácilmente en una reunión social cuando es esa persona que siempre está rebatiendo las opiniones, los argumentos y llegando al punto de convertirse un poco en motivo de incomodidad para los demás. Esa parte es fácil, pero la intención del vídeo es seguramente ir un poco más allá, ir a las arrogancias más sutiles, a las cosas que no parecen arrogancia o que van disfrazadas de otra cosa, pero que en el fondo son arrogancia. Recuerdo en una conversación con mi maestro hace ya unos años, cuando me estaba iniciando en todo esto, yo tenía una visión de la arrogancia como la que acabo de explicar y por un motivo que tampoco viene a cuento, me llegó a decir que había muchos tipos de arrogancia y que a veces la vida estaba llena de trampas y que muchas veces lo que parecía otra cosa en el fondo no dejaba de ser ego y soberbia. Una de ellas es la que comentamos en el vídeo anterior, la idea de perfección, la necesidad de perfección, el no admitirse fallar, el no admitirse a uno mismo ni admitírselo a los demás, el no tolerar para uno mismo ni para los demás, y no sé qué está más feo, el ser humano, el hecho de ser humano, pero en última instancia es que somos humanos, es que hasta la persona que más admiras es humana, hasta tu maestro, tu mentor es humano o humana, hasta la persona con más responsabilidad en este mundo o con más éxito, si es que alguien sabe lo que es eso, es humano, pero el arrogante necesita, detrás de la perfección hay un vero de arrogancia, hay esa necesidad de que las cosas salgan hasta el último detalle como tienen que salir, y sobre todo se nota en el hecho, por ejemplo, un comportamiento habitual, es esa persona que necesita pensar de sí misma, que trae el talento desde la cuna, y que no necesita, por ejemplo, de irse a dar un paseo para despejarse, o de ver una película, o que no quiere apoyarse en nada ni en nadie, o oír una canción para cambiar su estado de ánimo, que tiene la necesidad de hacer las cosas siempre por su propio mérito, autoexigiéndose a un nivel muy alto. A veces, la verdad es que cuando lo explico no deja de sonar llamativo, pero es así, es un rasgo habitual, el mero hecho, el pensamiento subconsciente o consciente, de no admitir el necesitar, el tener una debilidad que se pueda suplir con algo externo, el necesitar ponerte una película de risa para ayudarte en el momento de debilidad, o cuando estás nervioso, el ponerte una buena música clásica para ayudarte a sosegar el interior. Hasta tal punto llega el comportamiento arrogante, y la autoexigencia, y la idea de perfección, y la necesidad de hacerlo sin ayuda ni apoyo en nada. Como digo, los arrogantes son exigentes, son exigentes hasta el punto de llegar a la violencia, a la hora de exigirlo, ya sea verbal o física, dan excesiva importancia a las cosas, a todo y mucha, todo es muy muy importante, se lo hacen a ellos mismos y lo hacen a los demás, generalmente se ponen a ellos mismos pruebas más difíciles que a los demás, se autoexigen más que a los demás, es el típico que en un partido de fútbol o que en el gimnasio no va a coger las pesas pequeñas, no ya tanto por vanidad, sino por la necesidad de estar por encima, por la necesidad de mantener el estatus incluso consigo mismo, que es lo más duro seguramente. No tolera, no tolera ese mismo pensamiento que dirige hacia los demás, se dirige contra sí mismo, y no tolera la mera idea de poder coger pesas de débiles, pesas de inferiores, ¿no? Así es, así de simple. Suena absurdo, pero es tan real como la vida misma. Es también otro rasgo característico, dejando ya de lado la perfección, es esa necesidad de tener una imagen social y una autoimagen muy alta, ¿no? Pero como decía antes, no por vanidad, sino porque ellos creen en el talento, creen en el mito del elegido, ¿no? En el mito del talento desde la cuna, ¿no? No en el crecimiento, no en la mejora continua, no en la evolución personal, no en el desarrollo personal, no en la alegría y en la aceptación y en el júbilo de crecer, ¿no? De enfrentarse contra uno mismo, sino al revés, en la condición superior por el mero hecho de ser quien uno es, ¿no? Por el mero hecho de haber nacido como has nacido, ¿no? Y eso llega hasta el punto de que en algunos casos no llegan a querer hacer entrevistas de trabajo, por ejemplo, no llegan a tener dificultades en sus relaciones personales de amistad, de amor, no llegan incluso, a veces les cuesta iniciar una relación amorosa porque no sienten la necesidad de que tengan que mostrar el conocimiento, perdón, el conocimiento, su interior, su valía a los demás, porque el mero hecho de ser ellos debería garantizarles cierta pleitesía, ¿no? Claro, esto les inhabilita totalmente, les inhabilita a la hora de buscar un trabajo, porque primero no soportan la idea de fracasar, no la soportan a un nivel subconsciente, ellos no pueden fracasar, como decíamos antes, y tampoco sienten la necesidad, tienen la necesidad de no tener que demostrar a nadie nada, porque ¿por qué lo van a hacer? ¿Por qué lo va a hacer el arrogante, diría, no? Si yo ya soy, ¿no? Si yo ya tengo nivel, ya estoy, ya soy superior, ya estoy por encima, ¿no? En este sentido, suelen atribuirse méritos, especialmente conocimientos, suelen no reconocer las fuentes, de nuevo, no por codicia, sino por el hecho de satisfacer la idea del mito del elegido, ¿no? Por el hecho de satisfacer la idea de la superioridad. Es algo, es un autoengaño bastante llamativo, pero muy cierto, ¿no? Es la idea de, adquiero conocimientos de aquí, de allá, de más allá, pero luego los hago pasar como míos, porque yo tengo que estar por encima. Así de simples. Y de ridículo, pero no deja de ser así. Entonces, suelen robar reconocimientos, suelen tener incapacidad para reconocer méritos, suelen tener incapacidad, y esto es muy curioso, para agradecer, son gente agradecida en general, pero suelen tener dificultad para agradecer cuando ello implica pérdida de poder, pérdida de estatus. Cuando ello implica que el agradecer va a hacer que la otra persona se sienta mejor, fíjate que es ridículo, porque va a hacer que la otra persona mejore su autoestima, se sienta mejor, y eso les va a hacer menos poderosos, porque va a igualar la situación, ¿no? Bueno, los vicios son así. Siempre me gusta decir que toda enfermedad tiene en su seno una contradicción, ¿no? Es absurdo, ¿no? Se puede decir que un arrogante busca que el otro no tenga reconocimiento, no tenga autoestima, pues desgraciadamente sí, y por eso jamás, como con todos los vicios, jamás conseguirá lo que pretende, porque cómo vas a construir, cómo vas a tener en reconocimiento esa idea de ser jefe, que les encanta a los arrogantes, esa idea de liderazgo, de estar por encima, si niegas lo que hace falta para ello a los demás, ¿no? Es así, desgraciadamente es así, ¿no? Como te digo, es el mito ese de yo lo traigo desde la cuna, ¿no? Yo nací así, yo incluso necesito autoengañarme y hacer pasar conocimientos como mío para ser yo, para ser el referente, ¿no? El grande, ¿no? Necesitan saber más que nadie, necesitan, se afanan en adquirir conocimiento constantemente para estar siempre en esa competición por encima de los demás, tienen una relación, porque eso les da poder, ¿no? El conocimiento les da poder y necesitan hacer callar a la gente, necesitan, bueno, necesitan sostener esa posición de mejora, ¿no? En cuanto decíamos de superioridad, en cuanto decíamos lo referente a la imagen social. Claro, no se le escapa a nadie que otro de los rasgos que suele tener el arrogante es que no suelen tener amistades duraderas, no suelen tener relaciones a largo plazo con nadie. Por muchas razones. Primero porque son exigentes, cosa que ya decíamos antes, lo relacionaremos ahora con el perdón, porque suelen ser extremistas a la hora de sus relaciones, ¿no? Generalmente acaban abruptamente las relaciones de los arrogantes, ¿sabes? Porque siempre están en el blanco y en el negro, en el extremo, ¿no? Necesitan ajustar cuentas, necesitan... Es típico de ellos retirar la palabra a alguien que les... Retirar la palabra por cualquier ofensa o por cualquier afrenta, ¿no? Intentar buscar un ajuste, una justicia máxima, lo que ellos consideran una justicia máxima, ¿no? Porque al fin y al cabo te has metido conmigo y yo soy tan grande que mereces el castigo supremo, ¿no? Suele ser un... Una percepción de vida y muerte, ¿no? De cierres absolutos, ¿no? Entonces, toda su manera de lidiar con las emociones y con los conflictos suele ser... Cortar las relaciones, suele ser castigar en exceso, suele ser todo lo que implica... Pues eso, ¿no? Pues no, no... Me has hecho un feo, pues... No conozco a tu hijo recién nacido, ¿no? Por decir algo. Eso es una arrogancia suprema, ¿no? Lo que no saben estas personas, y esta es una de mis frases favoritas, es que es una de mis favoritas realmente, porque es muy profunda. Es un proverbio antiguo griego, ¿no? Que dice que la correa ata tanto al perro como al amo, ¿no? Uno siempre... El arrogante siempre ve la perspectiva desde el punto de vista del amo, pero no se da cuenta que para mantener su estatus necesita estar tan atado al perro como el perro a él, ¿no? Y eso es así, ¿no? En última instancia no tienen relaciones duraderas porque con ese pensamiento de blanco o negro de máximo castigo tú mismo generas soledad para ti mismo, ¿no? Y claro, eso nos lleva a otro rasgo característico del arrogante que es la falta de... la ausencia de perdón, ¿no? No son capaces ni de perdonarse a sí mismos ni de perdonar a los demás y necesitan ajustar cuentas, además ajustarlas al máximo de lo posible, ¿no? Al máximo de... No puede haber afrenta sin ajuste y... y además tiene que ser... ejemplar. Tiene que ser siempre ejemplar, ¿no? Es... Es la verdad... Bueno, como te decía antes, para todas las tradiciones espirituales y para todas las religiones es el pecado más grave, ¿no? Es el más destructivo, el que más capacidad de destrucción tiene y el que genera a todos los demás, ¿no? Es típico, ¿no? De estas actitudes, pues ante un despecho de amor, por ejemplo, infligir el máximo castigo posible, dejar de dirigir la palabra, no querer volver a ver a nadie nunca más, ¿no? Esto es un tema muy interesante, ¿no? Porque... Otro rasgo característico de ellos es que evitan a gente del pasado, evitan relaciones del pasado. Y las evitan porque siempre tienen cuentas pendientes, siempre necesitan ajustar cuentas y no quieren que el encuentro se dé hasta que estén en una posición de superioridad. Es lo que es, pero es así. Necesitan esa situación, esa posición de superioridad, necesitan ese haber crecido, ya sea física, espiritual, mental, mente... Necesitan estar por encima para que cuando se vuelvan a encontrar las cosas estén en su sitio. Fíjate. Que estén en su sitio. Que hay más arrogante que eso, ¿no? Claro, eso les hace tremendamente vulnerables porque la vida se pasa, esa satisfacción no suele llegar nunca y de nuevo volvemos a la soledad, ¿no? Y a la eterna, a la interna insatisfacción de divinidad, ¿no? Que jamás podrán satisfacer porque en última instancia son tan humanos, ¿no? Como todos los demás, ¿no? O somos. Que siempre es bueno ser humilde, ¿no? En este tipo de temas. Tienen también una relación especial con el poder. Suelen tener bastante inseguridad ante el poder, necesitan adquirir bastante poder. Suelen ser... Suelen tener una idea de la jerarquía muy dictatorial. Suelen ser esclavos cuando son subordinados y suelen ser dictadores con sus subordinados. Y además tienden a la manipulación, ¿no? Tienden al maquiavelismo, tienden al control de las situaciones y el control de los demás, ¿no? Es muy curioso... Es muy curioso y se da bastante, ¿no? Es la imagen del emprendedor, del mal emprendedor, ¿no? Y del buen emprendedor, ¿no? Incluso este mal emprendedor arrogante no se relaciona abiertamente con la gente, no se relaciona abiertamente con el poder, precisamente por la falta de seguridad en sí mismo, ¿no? Que es el rasgo característico, ¿no? Que hay en ellos, ¿no? Nunca actúan de manera espontánea, no soportan hacer el ridículo, no soportan hacer el tonto, tienen que actuar siempre transmitiendo una gran confianza, ¿no? Una gran... Siempre un estar por encima, ¿no? Y es algo que les supera, ¿no? No pueden hacerlo, no pueden hacerlo porque pierden ese estatus, ¿no? Y claro, no se dan cuenta de que la gente, bueno, recibe eso como humanidad y como algo positivo, como cercanía y como algo bonito, ¿no? Pero no deja de ser así, ¿no? De hecho, sus relaciones generalmente evolucionan en las relaciones a través de sus redes, de sus redes personales. No interactúan con gente, como decía antes, de manera espontánea, de manera abierta, con desconocidos, por la inseguridad que hay subyacente, pero también porque es la esencia del poder, ¿no? La esencia de las influencias, ¿no? El relacionarte a través de tus propias redes sociales y bueno, y porque te evita el fracaso, así de simple, ¿no? Que es lo que hay detrás de todo ello, ¿no? Si no te enfrentas a una relación nueva, espontáneamente, no puedes fracasar, no puedes hacer el ridículo, no puedes fallar ti mismo, no puedes tener que soportar esa imagen de no ser perfecto. Hay otro último rasgo del que me gustaría hablar, que es el rasgo de la necesidad de autonomía, el rasgo de la necesidad de autoridad, de demostraciones de fuerza y de autonomía, la necesidad de no tener deudas con nadie, de no deberle nada a nadie, de hacerlo todo por ellos mismos y además de creer que eso lo traen desde el nacimiento, ¿no? Que es algo esencial a ellos, ¿no? Que no es que se aprenda, ¿no? Es que es su genética superior, ¿no? Esa autonomía es precisamente esa necesidad de poder con todo, ¿no? Esa necesidad de... de... de demostrarse y de... sí, de poder con todo. Esa es la realidad, ¿no? Es... es como decir... como digo, ¿no? Y permíteme que te lo recuerde, en esta ocasión... Sabes que es todas las semanas recomiendo practicar un poquito, ¿no? En esta ocasión no quiero hacerlo así, quiero simplemente recordar... recordarte que no en vano es el... el mayor de los pecados en todas las espiritualidades, es el... el mayor de los pecados en todas las religiones que yo conozco, es el pecado original de todos los males en todos los... en todas las religiones y espiritualidades como te decía, que conozco y lo más importante de todo y lo más peligroso, ¿no? Eso no sólo si caes en la arrogancia se dirige hacia los demás, eso se dirige contra ti y en última instancia ese mismo juzgar implacable y exigente y perfeccionista y lleno de menosprecio que diriges hacia los demás se vuelve en tu contra, te rompe por dentro y... 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 implica una no aceptación, ¿no? que es como decía antes un castigo contra ti mismo, ¿no? que seguramente lo que menos debe uno hacer al fin y al cabo como decía todos somos humanos todos tú eres humano yo soy humano mi maestro es humano eh... las personas que más admiramos que más respetamos las más elevadas sea espiritual o materialmente son humanas y es bonito aceptarlo es liberador aceptarlo y comprender la vida como un continuo mejorar un continuo enfrentarse a desafíos un continuo superar retos un continuo cruzarte con otras personas compartir con otras personas estar a veces como maestro y a veces como alumno en fin y no tener esa necesidad de sostener un estatus que se fundamenta en... en un error y en una contradicción y en una falsedad ¿no? recuerda esta reflexión espero que te... que te resulte tan interesante como a mí me lo ha resultado conforme la he ido aprendiendo y... si me regalas tu compañía nos vemos la semana que viene muchas gracias un saludo 2500 онь numerize Gracias por ver el video.